¡Buenos días! Son las 8 de la mañana del miércoles 11 de agosto y hoy también tengo fiesta, ayer tuve fiesta porque trabajo el domingo así que nada, digo hoy voy a aprovechar para coger la cámara y grabaros lo que voy haciendo el día de hoy ayer no lo hice porque estuve editando para Youtube o subí un vídeo estuve grabando también para TikTok, me puse al día de las redes sociales y no daba abasto, digo bueno, cogeré hoy la cámara y ya está y os iré grabando pues el día de hoy y bueno, obviar mis pelos, mi cara, pero me acabo de levantar o sea, acabo de abrir los ojos, no he ido ni a hacer un pipí, ni a lavarme la cara, ni nada ya sabéis que yo desde buena mañana, cámara en mano, lo grabo todo y bueno, pues eso, he tenido dos días de fiesta me cambiaron el día y ahora estaré pues de jueves a jueves sin parar pero bueno, la verdad es que muy bien, estoy muy contenta y bueno, el otro día leí un comentario de Media Mart que me decía que cuente cómo va a generar el trabajo si creo que es un sitio que podría estar muchos años o me gustaría otra cosa con un horario menos sacrificado pues yo la verdad es que, bueno, en general a mí sinceramente me va muy bien estoy muy contenta tampoco es un horario muy sacrificado sí que es verdad que cuando voy de mañanas madrugo mucho pero porque ya sabéis que yo no tengo problema en madrugar y siempre me levanto dos horas antes si hace falta para poder hacer todo sí que es verdad que entramos muy 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 pronto pero luego tengo toda la tarde por delante y luego cuando voy de tarde sí que es verdad que por la mañana tengo tres horas libres digámoslo así pero bueno, como hay faena se pasa en un pli yo creo que sí que podría estar muchos años si a ellos les gusto que bueno, eso ya no sé sí que es cierto que me han alargado el contrato dos meses más y eso es muy buena noticia y yo estoy muy contenta ay, la voz de recién levantada y ya está eso, estoy contenta, me va muy bien y que siga así y ahora ya, como siempre digo si queréis ver mucho estoy muy si queréis ver todo esto y mucho más quedaros a ver el vídeo empezamos pues bueno, me voy a ir a lavar la cara me voy a ir a desayunar estoy grabando con estas pintas luego me veo en la cámara y digo madre mía, Jessy ¿qué está haciendo? pero bueno, es lo que hay y está el sol bueno, está nublado está el sol que quiere salir no quiere salir no me sorprende ayer quise tuve fiesta quise ir a la piscina viento nublado hoy vamos a ir al chalet de momento el sol no aparece como ves y está nublado igual que la semana pasada chicos ¿os dais cuenta? que o sea, no me gusta el verano pero cuando quiero ir a la piscina para aprovechar el día de fiesta nublado luego estoy en el trabajo que hace un sol que dices ahora estaría en la piscina remojándome ¿veis? está ahí el sol que quiere salir pero no sale está la mosquillera ahí no se enfoca bueno eso el sol que está ahí y no quiere salir vale bueno, ya he desayunado de todo y estoy aquí contestando los comentarios de mi último vlog de youtube que os lo subí ayer es el día de la vacuna voy con un poco de retraso si lo siento y quería aclarar una duda por aquí porque veo que por tiktok también ha surgido mucho que es verdad que en su día la contesté lo expliqué pero bueno no he vuelto a decir nada más y entiendo que hay gente nueva pues que le puede chocar o sorprender básicamente porque porque claro yo antes trabajaba en una residencia y estando en una residencia como era posible que no estuviera vacunada si fueron a los primeros a los primeros que nos vacunaron cuando pasó todo esto de la pandemia salió la vacuna y todo vale, bien cuando salió la vacuna ahora unos meses yo todavía no me sentía preparada ni físicamente ni psicológicamente yo antes cada día mis síntomas eran de evitar dolor muscular del esfuerzo que hacía todo y claro solo me faltaba que me pusiera la vacuna me sentara mal y yo ya estaba mal físicamente porque no estaba bien al 100% para que encima me afectara todavía más era un miedo que yo tenía pues que decidí no ponérmela siempre dije que tenía claro que cuando yo estuviera bien me la pondría ha llegado el momento y por eso pues no me he vacunado antes por ese motivo porque no estaba preparada ni físicamente ni psicológicamente ahora ya me siento muchísimo mejor y por eso pues me la he puesto así que nada espero haber resuelto la duda que me la ha preguntado Katia Subirol por por comentarios pero bueno ahora sí ahora la voy a responder y ya está lo digo así en general por si alguien más tenía la duda y no la ha puesto por X motivo pues es por eso ¡Gracias! bueno he contestado ya todos los comentarios de mi última foto de Instagram he subido un TikTok he contestado todos los comentarios de YouTube he editado el vlog nuevo y ya lo he subido lo tendréis disponible el martes que viene y bueno es mal que ya me estoy poniendo al día porque falta me hacía así que nada ahora son las 10 menos 10 me voy a ir a vestiría porque tenemos que hacer recados y luego nos iremos al chalet que ha venido mi tío de Madrid y tenemos comida cena familiar un mix de todo bañar no sé si me podré bañar por el tiempo pero bueno me voy a poner cómoda como siempre y me iréis acompañando a lo largo del día ya lo he dicho antes lo vuelvo a repetir se acaba de despertar mi sobrina que mi hermana ha salido a trabajar así que nada ahora sí nos vamos a vestir bueno cabe decir que antes de irme a vestir y ahora ya sí que me voy enseguida espera que apago la música ya he he subido el vídeo para la semana que viene es la segunda vez que lo subo porque al primero me ha saltado derechos de autor de una canción ya es una canción que he puesto total que ese clip lo he quitado y lo he vuelto a subir así que nada este vídeo lo tendréis pues ayer martes subí uno el martes que viene y este pues el otro martes voy un poco atrasada espero pronto ponerme al día de las semanas y todo esto y ya está así que nada ahora ya sí me voy a vestir sigo sin estar vestida pero estoy orgullosa de los muñetes que le acabo de hacer a mi sobrina pues nada que me ha dado por escuchar algunas canciones de jarabe de palo por las que me encantan bueno ya estamos vestidas total black eso todo todo al negro chándal cómoda hay que hacer cosas luego iremos al chalet para que me voy a poner los tejanos que os iba a decir en todo el verano que no me he comprado nada de ropa pero absolutamente nada de ropa porque como siempre voy con el uniforme del trabajo pues para que me voy a gastar dinero si no me lo voy a poner y cuando no trabajo es cuando vamos al chalet o hacemos cosas así más tranquilitas y me puedo poner chándal pues eso y por cierto que por aquí no he explicado nada porque no he vuelto a grabar vlog desde entonces cuando fue la semana pasada o la otra total bueno os voy a contar si os voy a poner un poco en situación me escribió una servidora y Ciar que es fiel desde el primer día bueno de hecho tenemos bastante contacto por instagram vale y hablábamos mucho y me comentó que venía de vacaciones a Salou y que si nos podíamos conocer yo le dije que bueno intentaría mirar porque claro al trabajar y todo si voy de mañana si voy de tarde hubiera sido imposible porque no tengo tiempo por la mañana pero justo la semana que ella estaba aquí yo tenía yo iba de mañana vale bueno total que le dije que lo intentaría y tal y ya no le volví a decir nada si os haya sido mala y porque no le dije nada porque me puse ya en contacto directamente con su madre para decirle que le quería hacer una sorpresa y bueno su madre encantada de poder hacérsela quedamos un día y me presenté allí y bueno su madre le dijo que se iba a recepción a pedir no sé qué o algo así y le dijo bueno y si ven aquí que iremos a dar una vuelta o no sé una trola que total la hija no entendía nada al principio y cuando salió por la puerta del hotel y me vio a mí nos abrazamos y la verdad es que fue súper emotivo yo estaba o sea deseando conocerla porque es que es fiel desde el primer día y tenía muchísimas ganas y la verdad es que me hizo muchísima ilusión y es una niña encantadora o sea es súper madura para la edad que tiene es maravillosa se puede tener una conversación con ella perfectamente si no recuerdo mal espero no equivocarme creo que tiene 12 o 13 añitos va a empezar a hablar a eso y de verdad y fiar que bueno ya te lo dije por privado y por Instagram porque lo podéis ver en TikTok y en Instagram en Instagram subí una foto con ella y por TikTok subí el vídeo y la reacción de cuando me vio que fue un súper placer conocerte espero pronto que nos volvamos a ver y nada que siempre os digo que me hace muchísima ilusión conoceros y que me saludéis por la calle más que nada básicamente para agradeceros todo el cariño y poneros un poco de cara y que claro vosotros me conocéis a mí muchos así físicamente ya pero yo no sí que es verdad que me quedo con vuestros perfiles y todo pero ya está así que nada os quería comentar eso que me hizo muchísima ilusión y muy feliz fue una tarde corta pero muy intensa y pronto estoy segura de que nos volveremos a ver así que os mando un beso enorme a ti a tu madre Leire y a tu padre y ahora ya estoy esperando a que mi madre se termine de arreglar y nos iremos a buscar a mi yaya a hacer un par de recados comeremos y no sé si tenemos que ir a comprar y luego volveremos al chalet que ya cenaremos allí y todo y yo pronto a dormir que mañana a las 4 me suena la alarma para ir a trabajar y ya está ya no os meto más la chapa y ahora ya nos iremos voy a ordenar esto un poco que tengo un poco de caos en la habitación y listo bueno ya estamos en el coche hemos dado un momento que mi madre tiene que recoger unos papeles y nos iremos a buscar a mi yaya que tienen que hacer recados juntas de momento está nublado pero hay un poco de sol yo el bañador ya no me lo he cogido no creo que me bañe así que nada sí que es verdad que yo ahora mismo estoy sudando que horror pero menos mal que solo quedan 2, 3 semanas para que se acabe el verano que guay y queda muy poco para mi cumple justo hoy quedan 3 semanas para mi cumple porque hoy es miércoles y mi cumple es el miércoles 1 de septiembre vale os estaba hablando así porque hay personas y me da un poco de vergüenza pero bueno eso que ahora continuamos con el día bueno no con el día no con el vlog bueno pues total que estamos aquí en el coche esperando porque está lloviendo y donde voy a ir yo con mi sobrina así que nada ahora en cuanto termine de hacer los recados que tienen en el ayuntamiento y en la caixa iremos para el mercador a comprar unas cositas con mi yaya también pues eso que creo que por aquí no lo he dicho he descubierto porque veía que mucha gente lo compraba porque siempre estaba vacío el pan de pan de cristal redondo y yo pensando pues que pan será este y una vez que lo estaban reponiendo me lo llevé y buah está buenísimo lo pasáis por la tostadora o por la plancha que lo hago yo con queso o una hamburguesa o lo que sea y está buah buenísimo la verdad es que me encanta la gente en vez de comprar el pan de hamburguesa normal de toda la vida se compra ese y la verdad es que ha sido un descubrimiento así que nada iré a comprarlo porque me voy a cenar eso con un poco de queso crema y pavo para variar ya que hoy mi familia cenaremos todos juntos pero cenarán chino y a mí el chino pues no me va y menos de noche así que nada qué calor tengo ahora de momento esa es la mañana vale os pongo en situación desde el coche para variar han acabado de hacer los recados hemos ido al mercadona que he entrado yo a comprar con mi sobrina para ir más rápidas y ahora hemos venido al chalet a dejar a mi yaya entonces ahora nos vamos mi madre y yo para casa a comer que finalmente invitaré a mi madre a comer así que cogeremos algo y lo comeremos en casa tranquilamente y ya por la tarde vendremos pues la familia pues ya para estar aquí pasar la tarde cenar y todo así que nada por eso no se ha grabado nada básicamente porque hemos entrado en el mercadona he ido rápido comprando porque estaba a tope y digo tampoco puedo grabar entonces no no me valía la pena cogerme la cámara y nada ahora a ver si sale que me ha dejado con el coche en el chegado porque es que hace bochorno hace sol pero tampoco un sol que pique lo que pasa que molesta y hace pues eso bochorno así que nada nos vamos ya para casa a comer y bueno los vlogs familiares decidme en comentarios que bueno tengo entendido por lo que me decís por privado que si que os gustan los entretienen mucho así que nada eso espero y a ver si me animo a hacer así algún tag o algo si tenéis alguna idea que no sea tampoco tan heavy me lo dejéis en comentarios que como siempre os leo y os respondo a todo tarde o temprano así que nada ahora os sigo grabando y os sigo contando como nos depara la tarde bueno son las 5 menos 10 de la tarde me he hecho una mini siesta en el sofá pero son de esas siestas que te enteras de todo o sea que tampoco es que haya dormido profundamente pero bueno me he puesto la parte de arriba del pijama para estar así más fresquita y el perro y nada he merendado un poquito de dulce y ahora me he venido a mi cuarto con el ordenador a hacer unas cosillas que tengo pendientes y quiero hacer una foto a ver si consigo hacer una foto chula o no porque sé que van a salir chulas pero una foto con las pulseritas para subirlas a mi instagram personal que recuerdo que las tengo a la venta y nada yo creo que en cuanto se despierte mi sobrina de la siesta uy que se me ha caído hola se me ha caído la pulsera pues eso yo creo que en cuanto se despierte mi sobrina de la siesta ya nos iremos para el chalet de mi yaya por cierto que estaba aquí que acabo de hacerme yo un bizum de 2,50 de mi cuenta personal a la cuenta de la asociación de Alba Pérez porque me he comprado yo misma esta pulserita obviamente yo también la pago me compré la rosa pues ahora o esta y os quería enseñar que cuando fui a conocer a Izzy a Rasalou su mamá y bueno y ella me compraron una pulserita que desde entonces no me la he quitado y os la quería enseñar porque me parece preciosa es esta de aquí de la conchita y me parece aparte que es bonita y muy de verano así que nada obviamente la llevo conmigo me hace muchísima ilusión y esta semana me tiene que llegar un paquete que hice de unas pulseras que os las enseñaré porque es que tengo muchísimas ganas ya que son para mi muy especiales y nada eso ahora me voy a poner mi pulsera de color azul para llevarla y nada bueno si seguimos aquí en casa como veis estoy a tope haciendo publicidad por todos lados de la pulsera solidaria quien me siga por redes sociales espero que no me diga a pesar de que entendáis que es por una buena causa y he tenido mucho tiempo este tema parado y no puede ser porque al fin y al cabo estoy recaudando fondos para la investigación del cáncer infantil me parece muy importante así que nada hoy me he puesto otra vez a tope y nada ya son las 6 y 13 y no creo que tardemos ya en irnos así que nada sigo aquí a tope y hasta he compartido por instagram por facebook por mi whatsapp porque yo sinceramente whatsapp lo uso bastante poco solo para mi familia y poco más así que es verdad que si alguien me habla cuando me acuerdo contesto pero no es una cosa que esté ahí 24 horas mirándolo y y he aprovechado pues para en los estados que hay poner ahí también información y ya está así que nada ah me falta por twitter aunque twitter no lo uso mucho pero creo que podría también estar bien voy a ello mira se me acaba de ocurrir nos vamos nos vamos está nublado tiene pinta de llover así que ni piscina mira bueno vámonos ya lo sigo grabando en el chalet que tenemos que bajar cosas mirad que mayor con su mochila nos vamos nos vamos al chalet ahora viene di hola así hola como veis ya estamos en el chalet y mirad sabéis que pasa el otro día mi sobrina se hizo pupa y le salía bueno no se hizo pupa se levantó una costa y le salía sangre y justo estaba en el mercado y le cogió unas tiritas de minion porque estábamos comprando y digo va voy a cogerle toallitas hay toallitas tiritas total que le hizo gracia y ahora todo el mundo tiene pupa donde menos se lo espera y el otro día se llenó toda de tiritas pero por la gracia y yo era igual de pequeña y de hecho todavía me sigue haciendo ilusión hacerme pupas para ponerme tiritas o sea no me hace gracia hacerme pupas pero yo que sé el otro día me corté trabajando no sé si lo podéis apreciar ahí ahora está mucho mejor y hasta dije ay mira me van a poner una tirita son chorradas pero yo que sé de pequeña disfrutaba muchísimo a la mínima que tenía una rasgadita una tirita por favor y encima estas son de minion que mi sobrina está en love con los minions en fin pues eso que ya estamos en el chalet como veis está súper nublado pero sí está muy bien sin sol y así que hace un poquillo de airecillo si veis que se mueve el pelo y eso y ahora estoy debatiendo entre si voy caminando hacia casa de mi hermana a buscarlos para verles y estar un rato ahí antes de que vengan para aquí o no no sé a ver qué quiere hacer mi sobrina le voy a preguntar ¿qué? ¿dónde tienes pupa ahora? mirad ¿qué? hola mira ¿qué es esto? ahora me la quita ¿ya está curado? ole a que cule ole pues nada me voy solita a buscar bueno a casa de mi hermano y mi cuñada espero que estén mi sobrina finalmente no ha querido venir porque estaba jugando con las tiritas y todo curando a unos y otros y nada me dejo la mascarilla en el coche pero bueno en la urbanización no hay galorización de gente y si me cruzo con uno pues cambio de acera ya está que como veis no hay nadie absolutamente nadie no me gusta ir sin mascarilla pero es que se me ha olvidado en el coche y pues nada en realidad me voy bastante cerca por eso puedo ir andando y así también me doy un paseo y quemo la merienda lo dulce y ya está que siempre va bien hacer un poco de deporte mientras no me llueva y estén en casa perfecto así que nada voy a seguir con el paseo y ¡Gracias! Bueno, como veis ya he vuelto, ya bueno, ya vuelvo a estar en casa Ya no os he grabado nada más básicamente porque he ido a buscar a mi sobrino Me lo he llevado para el chalet, luego han venido mi hermano y mi cuñada Hemos estado en familia, hemos cenado y ahora ya estamos en casa y tampoco tenía mucho más que grabar He aprovechado porque mañana se van de viaje al pueblo de mi cuñada Y estaremos hasta el martes miércoles sin verle Y quería, es poco tiempo, pero bueno, quería aprovechar Ahora son las 11 y 32 de la noche y me voy a dormir ya Mañana a las 4 me suena la alarma para ir a trabajar Así que nada, voy a dormir estas poquitas horas, pero bueno Mañana a unas malas, me hago siesta y ya está Así que nada, como siempre, espero que os haya gustado el vlog de hoy Como siempre, bueno, familiar, casero, haciendo recaditos Un día normal en mi vida, ya sabéis que yo no me complico mucho la vida Y nada, os mando muchísimos besos, mil gracias por todo el apoyo que me dais siempre Y ahora ya si nos vemos, como siempre digo, no sé cuándo porque llevo un descontrol que lo flipáis En el próximo vlog Adiós